Hoy en Que Dice la Gente le vamos a preguntar a las personas si van a la iglesia o no. ¿Usted va a la iglesia? Para ser sincera no, solo en caso de compromiso, eso. Pero no necesito ir a la iglesia para creer en Dios o hacer el bien o ayudar a las personas que necesitan. ¿Usted va a la iglesia? No. ¿Por qué? Son lucros, mucho más lucros que ahora vienen a la iglesia. Pero sé que hay un ser poderoso por el cual hay dudas. No le voy a mentir, no voy a la iglesia pero soy católico, soy creyente. ¿Creen en Dios? Totalmente. Yo creo que todo este vandalismo que está haciendo esta gente, hay un Dios y la van a tener que pagar. Si no la pagan con justicia, la pagan con justicia de arriba. ¿Usted va a la iglesia? No, creo en Dios pero no voy a la iglesia. ¿Por qué? Prefiero una cercanía más directa, un contacto más personal que mediante una institución. Como la iglesia, la católica principalmente está muy desprestigiante a la sociedad, principalmente por los casos de pedofilia y revolución que se han cubierto bastante bien por ahora. ¿Usted va a la iglesia? No, no participo en ninguna iglesia. Pero creo en Dios, sí. Tiene que haber alguien superior que nos esté cuidando. Pero no, si nos cuidara, nos pasaría el tanto de verdad. Sí, porque barro todos los días la iglesia de aquí en la Plaza de Almas y antes de empezar, paso a personal de dar la iglesia a Dios por todo lo que él me ha dado. Porque sería mala agradecimiento, darle la gracia a Dios. ¿Usted va a la iglesia? Así como que bruto que la iglesia sea, no, pero de repente sí, no. Cada vez, pero oye. Sí, yo vengo con mi papá en las tardes a bendecir a Dios, por darnos un día más de vida. ¡Suscríbete al canal!